Esta es subidita Ey wey, no se va a empujar al agua No hombre, si te va a empujar wey No wey Si wey No wey Si, te vas a caer al gato No wey, no No pasa nada No wey, ya Esta sucio, esta sucio No wey, ya wey P***o no wey, ya P***o bato wey, ya nada wey, p***o bato, ya wey Guardia Ordena emperador Arriba wey Arriba no Si wey Arriba Ande la camara tambien